...que pertenecen al corralón, por lo menos en algunas tareas, la refuncionalización de este paso ferroviario que está tapado desde hace muchos años. La gestión del Intendente Martín Gil hizo algunos anuncios respecto de la ejecución de la obra, se cercó con vallas, hubo algunos trabajos, pero finalmente la obra no se concretó y hay preocupación por el deterioro del patrimonio público y hay un grupo de vecinos autoconvocados que trata de ir un poco más allá y averiguar qué es lo que está pasando y, por supuesto, accionar. Está en contacto con nosotros Alejandro López, integrante de este colectivo, a quien tengo el gusto de saludar. Alejandro, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giacero te habla. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Germán? ¿Cómo andas vos? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por recibirnos, Alejandro. Bueno, el municipio... Gracias a ustedes por este espacio que nos dan. No, por favor. El municipio anunció que va a retomar la obra del túnel de los hermanos seco. Apareció un comunicado de vecinos autoconvocados. ¿Por qué la preocupación? Bueno, la preocupación comienza desde hace ya varios tiempos, porque el túnel de los hermanos secos, que aquí se llama ese nombre, por ordenanza, es patrimonio de la ciudad, patrimonio histórico. No se puede, dice la ordenanza, no se puede destruir, no se puede tocar. Lo que ellos hicieron al construir el subnivel fue destruirlo prácticamente por completo, a este paso, como que no servía absolutamente para nada, y que decían que era un lugar muy sucio, etcétera y demás. A lo cual entendemos que simplemente lo que ellos hicieron fue un abandono. Ahora quieren volver a reabrir un tramo. Se ve que se dieron cuenta que el túnel realmente sirve, porque realmente siempre sirvió. Y bueno, quedó parado durante dos años, durante el gobierno de Martín Gil, un abandono total de las obras, un movimiento de dinero que vino el préstamo, después devolvió la empresa, se fue, devolvió parte del dinero. Todo bueno, así siempre situaciones confusas. Y ahora, bueno, el anuncio de este gobierno de que quieren volver a abrirlo, pero son solamente promesas, solo palabras. Hasta ahora no tenemos absolutamente nada en concreto de que eso vaya a ser posible. Son solo palabras. Hasta ahora. En caso de que se concretase esta obra, esta refuncionalización, como ha anunciado el municipio, la gestión del Intendente Castelo. ¿Ustedes cómo lo observan? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros hicimos un parte de prensa en el cual tenemos ciertas preguntas concretas, ¿cierto? Primero que parecería lo óptimo que se reabra ese pequeño tramo que ha quedado del túnel, que va a servir para darle también seguridad de paso a los peatones, porque realmente era, y es prácticamente esencial tener ese paso. Ahora, lo que nosotros estamos también queriendo ver, que haya un mea culpa. O sea, que realmente ellos puedan decir que el haberlo destruido fue un error. Que realmente se hagan cargo de lo que hicieron. Que realmente haya una auditoría, que haya una transparencia total sobre los gastos que se hicieron, que realmente nos quede claro a los villamarienses, a los ciudadanos, de cómo se está manejando esta obra. Ahora, hasta ahora, todo es nebulosa. Si se reabre, va a andar bien. Pero, como dije, hasta ahora son simplemente palabras, promesas y nada más que eso. Alejandro, así como ustedes en este caso se plantean algunos interrogantes respecto de este túnel, ¿hay algunos otros espacios que son patrimonio de la ciudad, o que podrían llegar a serlo, sobre el cual ustedes pusieron la mirada, porque no se estarían haciendo las cosas bien, no se han hecho bien en algún momento, y temen por lo que pueda llegar a ocurrir? Mira, lo que nosotros vemos es que a Villamaría durante por lo menos 30 años, por no decir muchos más, no se ha respetado lo que es la historia de Villamaría. Pero no solamente la historia de Villamaría, porque Villamaría misma. Vemos a veces, en ciertas ciudades muy antiguas de Europa, por ejemplo, etc., cómo nos maravillamos ante lugares que tienen miles de años, cientos de años y demás. Es una ciudad con tan corta edad como la nuestra. Un edificio o una obra que tenga 100, 120 años, ya es una reliquia para nosotros. Acá en Villamaría, por ejemplo, teníamos el puente Belizarfiel, totalmente destruido por totalmente negligencia, ¿no es cierto? Podemos citar el río Segundo, la localidad de Río Segundo, que hizo un puente nuevo al lado y dejó en un estado hermoso el antiguo puente. ¿Por qué no podría haber pasado eso acá? Un puente realmente antiguo y demás, por negligencia, se lo dejó venir acá abajo. Llegó el dinero para la refacción, nadie sabe dónde está el dinero para que se hubiera reconstruido ese túnel. Tenemos espacios, por ejemplo, que pudimos preservar, que fue la cancha de ejercicio físico, la plaza Anselmo Campo, que se quería hacer un canje, pero realmente irrisorio. Perdimos como municipalidad el Salón de los Deportes, un edificio totalmente, perfectamente utilizable, con un montón de usos que se podría haber dado desde el municipio. Se hizo un canje para tener ahora nada en Villamaría y tener un Salón de los Deportes, entre comillas, que no es nuestro, porque está dentro del predio de la Universidad Nacional. Por más que, digamos, que es nuestro, no es nuestro, podemos hacer lo que sea. No está dentro de lo que corresponde a Villamaría como ciudad. Le corresponde a la Universidad Nacional. Y después el abandono que ha habido con un montón de lugares que se podrían haber preservado, por ejemplo, está bien que no es del municipio, pero lo que era el ex Cine Alhambra, totalmente derruido, con pinturas de Bonfigliori, totalmente abandonadas, un lugar que era precioso para preservarlo. Y así podríamos hablar de un montón de lugares que el municipio podría haber accionado en forma concreta para poder resguardar que es el patrimonio de la ciudad. Y bueno, simplemente se lo deja destruir y pasar nada más. Alejandro, te agradecemos este contacto con nosotros. No, no, yo te agradezco mucho a vos que realmente nos hayan contactado y que los medios nos vayan dando estos espacios, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es que el ciudadano conozca la historia de Villamaría. Villamaría es una ciudad preciosa, es una ciudad que podríamos vivir en el paraíso, en el cielo, porque realmente es una ciudad realmente excelentemente ubicada y demás. Y bueno, y lo bueno es que se preserve lo que es la historia de Villamaría y poder contarla a las nuevas generaciones y a los que se van sumando de fuera para que puedan quererla y que puedan realmente seguir construyendo una Villamaría totalmente próspera como lo fue siempre. Así que gracias por este espacio. Muy bien, Alejandro López, integrante de Vecinos Autoconvocados en defensa del patrimonio.